5 de abril 2024, hoy preparé un picadillo en salsa de tomate y pimiento morrón verde, además de cebolla y acompañado con pasta pluma. Un par de chiles serranos, lo cual lo va a hacer un tanto picante. Bien, pues este es el menú sencillo de hoy. Ya es viernes, próximo fin de semana de encuesta. ¿Ustedes gustan? Pues tengamos buen provecho.